Quise pasar entre un 50 y un 60 kilómetros por hora. Ahí está, cargando. Bueno, vas a jugar en Play 5, ¿eh? Atentos al nivel aquí, ¿eh? Cuba. Yo creo que se escucha doble, pero bueno. Miki Honda, solo ancora el de PS4. Mira, al final, es que, vamos, me hubiera cogido antes la de Xbox sin tenerla. Fíjate lo que te digo. Ay, Dios mío. Aquí la calité, tío, el partner. Cafecito, mira, cafecito además. En la taza maestra. En la taza buena. La taza donde sabe el café mucho mejor. Lo vamos a jugar en la versión de Play 4, pero en la Play 5. Retrocompatible, como ya sabéis. Y, bueno, espera. Voy a poner aquí para saber. Añadir. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora es todo chachi. Vale, eso. Lo vamos a jugar en la versión de Play 5. Porque ya me he cansado, me he cansado. O sea, ha sido un duro viaje. Ha sido un duro viaje de saber dónde cogerlo, dónde no cogerlo. Y al final, mira. Paso, paso. Vamos a ver aquí las opciones, a ver qué tiene esto. Y vamos a ver. He leído poquito, pero he leído un poco acerca de los juegos, algún análisis. No mucho, muy por encima. Bueno, increíble. Es Crash Bandicoot, es Rayman Legends, es Donkey Kong Country. Bah. Vale. Mando, a ver si tiene algún tipo de... No, de funcionalidad no creo, pero bueno. Ah, bueno. Dificultad. A ver. Eres inmune al daño. Normal con tres corazones. Y difícil con dos corazones. Modo actual normal. Vamos a ello. Pues mira. Un café. Vamos a darle al cafecito. Y un paquete de donetes. Un paquete de donetes. Solo hay dos, eh. Solo hay dos. Solo hay dos. No me tengáis aquí como un gordo, que lo soy. Pero no me tengáis en alta estima por ello. Hombre, Ángel. Grande de Ángel. Que he visto antes que me ha seguido, tío. Y digo... A ver si se pasa por el canal. A ver qué tal, tío. A ver qué tal. Pixelino, hombre. Pixelino. Tú me diste la idea de la nueva sección, ¿no? Tú fuiste la que me dio la idea de la nueva sección en YouTube, ¿no? El Calvario de Ancora. Lo vamos a dejar así. Ha sido atacado ese paquete. Era el paquete... Meter a por la calle la amargura del paquete, tío. Qué asco. Bueno, vamos a darle. Qué ganas. 60 frames, eh. Ojo. La versión de Switch no va a 60 frames. Ahí. Vamos a... Qué ganas hay de jugar a esto, macho. Un croissant. Tú sí que sabes. Se ve muy bien, ¿eh? Pese a no verlo con HDR... Se ve bastante bien. Pero bueno. Con que vaya fluido, que estoy seguro de que hay súper fluido. Vale, se encuentra un sarcófago en la arena. Oh, qué bonito. Y revienta. Ah, y se vuelven malos, ¿no? O sea, están como hipnotizados. Y le siguen. O sea, le utilizan a él como un señor... Todopoderoso, ¿no? Ahí ya empezamos. Oye. Qué guapo, tío. A ver. Qué lento va este señor. Ah, vale. Vale. Aquí pegamos un sprint. Saltamos. No hay doble salto, por lo que veo, de momento. No sé si... A ver. Nos topiamos ahí como un puñetazo, ¿no? Quiero prestar muchísima atención... A la banda sonora. Dicen que son 30 euros de juego. Sí. Sí, 35 por ser de salida. Pero yo creo que este juego va a estar... ¿A cuántos están los pitufos ahora? También, ¿no? A 30, ¿vale? Con los libros de Laura no fallan nunca. Qué cabrones, ya te digo. Va bastante fino, ¿eh? Se mueve lento... O sea, el movimiento es lento, pero es del propio Marsupilami, que es lento. Envía el Pokémon Rubí, ya lo leí, tío. Y Lina por sus recomendaciones. Rubí y Lina. ¿Qué Lina? ¿Lina Morgan? No lo vas a disfrutar un huevo, tío. Lo vas a disfrutar en 3DS, entiendo, ¿no? El remake. Pasaste foto por el grupo, me suena. Vale. L cuadrado. Vale. Ojo. Vale, el salto. O el... El sonidito que hace cuando coges el... ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Vale. Ah, vale. Hay coleccionables, ¿no? Y hay logros que... ¡Ah, mierda! Los tapo, tío. Me debería cambiar la cámara, ¿eh? O bueno, pues es solo por los logros. Tampoco lo consigamos mucho. Que es otra de las cosas que... Por las que merece la pena de esta versión de la Xbox, que es el sistema de logros. Al final. Vale. Mira, nos enganchamos aquí. Esto es lo que yo necesitaba, tío. Un plataforma... Ah, sí. Ya que no tenemos un Donkey Kong Country 2. O sea, Tropical Freeze 2, mejor dicho. Tenemos esto. Madre mía. Esto es una delicia. Esto es una delicia. ¡Uy! Una polilla. Vale. X y R2. ¿Por qué? Ah, vale. ¡Ah! He que adivino todo, ¿no? Mira, qué guay. Vale. Qué chulo, tío. ¡No! Quiero todas las mantanas. Vale. Vale. Hay que darle todo el rato al cuadrado. No vale con tenerlo pulsado. Está guay, ¿eh? La foto al grupo te ganaré, ¿verdad, tío? La plataforma es bastante... O sea, es sencillo. Bueno, sencillo. Lo que he leído es que se parece un poco, y me preocupa, a Impossible Learn. Que poca gente habla de él, ¿eh? ¡Oh! ¡Guate! Te dedico a este donete. Este medio donete es para ti. El diseño de Masupilami. No es el de la serie. Es el hijo. Son los tres hijos de Masupilami de la serie de los 90 que vimos. ¡Oh! Este guay, tío. Vale, mira, el nivel es extra, ¿eh? ¡Oh! Como un Tropical Spring también. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? O sea, pillar los... No. Y ahora tengo que hacerlo... Venga, lo conseguimos. Ahí está. Billete. Y billetes. Oye, nos dan billetes. ¡Oh, guapo! Este primer nivel, ¿eh? El primer nivel es un poco como le pasa también a Tropical Freeze, que es un poco el típico nivel de conseguir vidas que las vas a necesitar. Mira, checkpoint. Un puñetazo y un pescado. Y luego tenemos los otros dos hijos. Y yo no sé si tendrán habilidades diferentes o... ¿Y cómo llego ahí arriba? No puedo llegar, ¿no? No. ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¡Ah, ja, ja! Unas plumas de Kazooie. ¡Qué gran! ¿Estos son vidas? No, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde mira? ¡No! ¡Hostia, qué bueno! ¡No, no, no, no! ¡Que no quiero eso! ¡Hostia, me he cargado todo el nivel! ¡Hostia, ya no puedo volver! ¡Me he cargado todo el nivel, tío! Es, 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 es Tropical Freeze. Es una maría. Es Donkey Kong Country. ¡Pavor! Dicen que si te pillas el Arceus, has recomendado los Diamant y Perla. He empezado, han empezado a salir los análisis de Diamant y Perla. Mamma mía. Mamma mía los Diamant y Perla, ¿eh? Siete, siete y medio. Sí, sí, son los hijos, son los hijos. Sonido y te recuerda otro juego. Tiene bastante influencia, ¿eh? De otros juegos, tío. ¿Qué tal, Sindham, tío? Primera vez que participas. ¿Tú no has estado aquí hablando alguna vez? Eso no, que sí. Te dedico... El último donete. El más importante. Se han acabado. ¡No! ¡No, que vuelve a dar algo! Mierda. Va. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Ah! Vale. Este tío, qué guapo. ¿Qué me apetece jugar a estos juegos ahora? Ahora ya, al final... Ya, a finales de año, vas a hacer la lista de juegos... ¿Qué te has pasado? Vale. Y tengo pendientes de juegos largos, ¿eh? Tengo pendientes... Eh... Piper Mario. Tengo pendientes de Noble Chronicles. ¡Toma! Tengo pendientes muchas cosas. Pero me apetece de vez en cuando, pues... Juegos, pues... Que me pueda pasar en un par de tardes. Plumas de Cazooi. ¿Me dais algo? No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Es... Es... Homenaje total... Ahí está. Homenaje total a Tropicals. Mira, a... Sí. En Donkey Kong tienes que pegar puñetazos al barril y te sale algo. ¡Qué guapo, tío! Vale, el mapa. Vale, el otro posicionable debe ser el modo contra el reloj, efectivamente. Puedes cambiar la dificultad de cualquier momento. Pues acaso se te hace demasiado complicado el juego, puedes cambiar la dificultad. No lo hice en Metro y Dredd, no lo voy a hacer aquí. Vale. ¿Puede ser que este sea todo el juego? No creo, ¿no? O sea, sé que es un juego corto. Mira, pudo cambiar. Es que no lo estáis viendo. Es que no lo estáis viendo. Me tengo que cambiar la cámara. Bueno, os lo enseño ahí para que se vea. Pudo cambiar de personaje. A la chica. Y al azul. Azul, gris, como sea. Vamos a la chica. Para cambiar un poco. Y eso, tengo entendido que el juego viene a durar unas... ¿Cuánto decían? 5 horas. Una cosa así, ¿eh? No dura mucho más. 5 horas. 4 o 5 horas. Es un juego cortito. Vale. ¿Aventura o contra el ojo? Aventura. Y la chica yo creo que no tiene nada más, ¿eh? O sea, no tiene habilidades... O sea, no es como Diddy Dixie. Es que alguna vez que estoy en el descanso puedo estar un ratillo por aquí. Genial, tío. Sendal. Y si me toman juegos de horitas. ¿Jugos de...? Ah, vale. O sea, de pocas horas, ¿no? Sí. Es que al final... Es que nada, pero la música, ¿eh? Pues este te lo súper recomiendo, ¿eh? Uh. Ahí está. Va, me encanta esto, tío. Me encanta. Este puede ser el tema que saldría de entreguida. ¿Cómo se ve, chaval? Es muy bien, ¿eh? Vale. Me puedo agarrar, pero... Me puedo agarrar, pero... No sé por qué voy a dar la manzana. Ah, bueno, la manzana me dará vidas al tener 99, ¿no? Supongo. Pues me he dejado aquí una vida. Las vidas no me las voy a dejar porque sé que se me va a complicar el tema. Es que responde, además, muy bien, ¿eh? Responde muy bien. O sea, no... O sea, no le noto ningún tipo de input lag. 60 frames bastante estables. Eh. Que es lo mínimo que se le debe exigir a un juego así, ¿eh? Muy bien. De todas formas, he estado mirando también un poco la versión de Nintendo Switch. Todavía es pronto para decirlo. Es verdad que funciona peor a nivel técnico, pero no es una cosa tan marcada como es en el de los pitufos. Los pitufos, yo creo que sí que se nota más la diferencia. El cogerlo en Switch de otros sistemas. Pero este juego creo que no se le nota tanto eso. Sacar el 100% de esto también, ¿eh? Que quiero ver si me dan algo, ¿eh? Que seguramente me den algo. Igual me dan alguna vida por hacer esto. Pero tampoco me quiero entretener mucho en hacerlo. ¿Te han mandado algo? Ah, vale, lo hemos completado. Vale, una vida. A la última. No, no me dan nada. Hemos sido estafados. Vale, tengo tres vidas. Ya tengo tres toques. Va, caray. Si vas rápido es bastante delicioso, ¿eh? Funciona muy bien, tío. Muy, muy bien. Esto es un jugazo, ¿eh? Vamos a ir un poco más rápido. Porque tampoco creo que no vayamos a sacar el 100%. Por lo menos en la primera partida. Porque encima, para sacarse el 100% realmente de este juego, claro, tienes que sacar el contralog. Entonces da igual lo bien que lo hagas en esta partida. O sea, no vas a sacar el 100% porque tienes que desbloquear el... No. Podrían saltar un poquito más, ¿eh? O podrían incluso más rápido. Pero un poco lento. O sea, no sé quién habrá compuesto esto, ¿eh? Os imagínate. Blood Twist. David Wise ha colaborado... en la banda sonora... del juego de Masupilami. Que tampoco sería tan descabellado, ¿eh? Porque David Wise es freelance. O sea, a David Wise le pagan y se hace la banda sonora. Ah, no llego. No llego, ¿eh? Bueno, igual si voy corriendo... A ver. Ahí está. Denme vidas, perros. Es también... Es bastante Crash Bandico también, ¿eh? Y se me hace raro jugar con el mando de Play a... a esto, ¿eh? Siempre he jugado en Switch o en... en consolas de Nintendo. O sea, es posiblemente mi primer juego... de plataformas fuera de Nintendo, ¿eh? ¡Ay, mierda! No sé qué me dan, ¿eh? Pero bueno. Ahí está. Ulticos. Ay, es que era la saga Zelda, majo. Es que era la saga Zelda... 10 y 89, ¿eh? Desafío básico. Dojo. Esto es nuevo, ¿eh? Ah, vale. Es un nivel de estos... ¿No? No. 18 y 90, ¿no? No. Es un nivel de este... 4s de 8. Os vivamos... Cinco. 2p. tiempo récord y un billete no sé para qué valen los billetes porque tampoco sé que me pueden ofrecer para bueno, igual igual también es como en Donkey Kong que igual te dan como opción de comprar no, esto es otro nivel vale, después de este nivel me tendrán que dar un la tienda de Donkey Kong a la primera soy un porazo, tío aquí no no venís a ver a un cualquiera uh, se rompen ah, reaparece vale vale, ah, ese nos impulsa para arriba sabéis que no me acuerdo que no tiene HDR no lo he hecho para nada de falta que verdad, son cosas que que te picas mucho cuando no las ponen pero luego a la hora de la verdad tampoco sonamos a como de locos o sea, al final ese juego es bueno el juego es divertido y tiene contenido y Dragon Quest eh, 11 ojo tío, ¿has visto? Dragon Quest 11 eh, se veía infinitamente mejor en, en, en Xbox y en Playstation y la gente prefería jugar un Switch yo entre ellos, eh por todo el contenido que tenía mierda que no me han dado aquí, ni nada va no, por nada pa pa, pa 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 pam pam espérate si va super rápido va super fluido no młal va muy bien ¿eh? muy bien muy bien muy bien Lo bueno de esta gente, Carlos Titujos Bien, Masukilani, bien Y luego también están haciendo el El juego este de Astrid y Sobelis Lo que pasa es que no es No es mi género, entonces Pero ostras, ¿eh? Ah Me voy a quedar sin ello No, mierda, mierda Uf Tengo que ir corriendo Ah, no Vale, recuperamos Corazón Vale, el Tucán este Que antes me lo ha liado Es el que ha hecho que no Consiga el primer nivel entero Que son los Literalmente Los barriles de Donkey Kong Ya va No, quiero conseguir lo otro No, no me duele tanto Como es que luego tengo que volver para hacer el contralog No, para el otro lado Para el otro lado No No Estupio, tú Ah, vale Que esta se mueve Hostia, tío, qué bueno Donkey Kong a todo Qué grande Ay, Dios mío Me voy al gimnasio Y yo aquí comiendo milbonetes Luego veo otros últimos vídeos de YouTube Agur y adiós Hostia, agur Ahí está Qué grande Ah, con este juego me pasa un poco de ver cuando salió el Possible Que era el sucesor espiritual del Donkey Kong Country 2 Este es un poco igual Mira, no es tan difícil esto Un pescado dorado Vale Aquí Cuadrado Vale, vale Ok Hombre, mi hijo anillo Cómo no vienes aquí Pero bueno Pero cómo no vienes aquí personalmente Aquí Con una silla Aquí A comer donetes Y a jugar Y al chisme ¿Qué tal? ¿Cómo te va, tío? Te dejo Que llegó visita Hombre, por favor Por favor, senda No te tienes ni que disculpar Adquieres bien recibido Cuando desees Es importante recibir Y venir a la visita A ver si te van a ver Y van a ¿Qué hace viendo a este señor Jugando a un juego de Masukilami? Ahí está Ahí está Vale, ya entiendo más o menos Por dónde va a ir la dificultad del juego O sea, ya sé más o menos Por dónde se va a poner mi pipi ¿Qué fue la mejor ¿Qué fue? Es que quería ver la animación de muerte, que es lo que me faltaba por ver. La animación de muerte, a ver cómo es perder una vida. Todo esto, o sea, el primer nivel es que es exactamente como en Donkey Kong, es un poco el nivel de tu tutorial. Si ya habidas que te van a hacer falta. Si ya habidas que te van a hacer falta. No te van a hacer falta, pero bueno. No te van a hacer falta. No, no, no. Me he vuelto a dar al mismo sitio, tío. No, esto necesito. Bien. Perfecto. Mouthco Kids, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con el Donkey Kong Country 4. O Impossible Learn Yooka-Laylee 3. No, no, no. Quiero conseguirlo. No, mierda. Esto es un jugazo Y este juego De este juego No vais a ver A prácticamente nadie Jugarlo Porque es un juego de licencia Y los juegos de licencia Pues vale Pues si es un juego de más Ojo el juego de licencia Vale Podemos ir a la parte del barco Nivel alternativo Acabas de desbloquear Un nuevo nivel alternativo ¿Y en qué consiste? Destrucción masiva Vamos a ver Si, el loco gaming Lo fundió En un directo Y este Kiteshift también Y eso ya Yo no creo que sea capaz De hacerlo en un directo Y yo creo que es lo que le he saturado ¿No? Como unas 4 o 5 Y eso que el loco lo hace al 100% Y me voy dejando tú Lo que pasa es que no sé cómo lo habrá hecho Porque tienes que conseguir el modo contra O sea, se ha tenido que pasar el juego dos veces Dos veces No hay nada Es que responde súper bien Va súper fluido La única Es que no es ni una pega Es que el movimiento básico Se va a llegar como tan lento Pero fíjate No es ni un fallo eso De hecho Creo que lo voy a agradecer Tengo un par de niebles más Hostia, cómo llego ahí No, ahí solo puedo llegar por arriba Igual me he saltado algo O todavía no he llegado Igual no he llegado todavía Vale Ahí está Ah, mira Ah, mira Si no lo perdemos, eh Se pone bravo Este juego es el impossible leer de este año No sé cómo estará el nivel de dificultad Porque imposible leer Era que era bastante chungo Sobre todo La fase final, madre mía La fase final encima Puedo darle así Ah, vale Vale La fase final Que yo cuando jugué al juego Ya la habían parcheado Pero Con un checkpoint La parte final Y yo lo jugué con checkpoint Y No me quiero imaginar La gente que se lo pasó Sin el checkpoint A mitad del De la mazmorra Vale Ah, mierda Me di cuenta mientras moría Ahora nos ha pasado rápido Pasamos rápido Pasamos rápido Pasamos rápido Pasamos journeys Sí, sí, es totalmente, tío. Pero puede ser un... ¡Añada! Igual es... Y no el mejor juego de plataformas en 2D que ha salido este año. Que son palabras mayores, pero... Pero creo que me acerco. Tampoco son los que han salido este año, pero... ¡Mierda! Este sí que me daría algo. Ese sí que me daría algo. ¡No, no, no! Ahí está. ¡Ah, mierda! Ah, vale, no se me escuchaba. Vale, genial. Pues vale. Pues muy bien. Vale, pero ahora ya sí, ¿no? Supongo que sí. Lo tenía muteado. No sé por qué. Estaba muteado. Está muy alta la música. Claro, es que está... Que se ha desconfigurado todo. Y bueno... se ha desconfigurado pero tú ya más comprado con el día de comprar o no lo importante es un nivel de persecución y ya está no tiene nada más ah vale en persona pues sí bueno no sé yo he reservado el fungo el fungo lo he reservado lo he reservado hoy va a usar el clásico porque el negro no me da mucha suerte habrá que ir a por él sí oh qué bonito habrá que ir a por él pero sin prisa no 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 es para mí sin prisa no 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 bien por eso Necesito... Ah, ahí está. Necesito un poquito de vida, que si no... Vale, este nivel oculto no lo he visto antes. Pues no lo sé. No sé hasta qué hora, porque mi intención era... No sé. Igual no lo miro por hora, lo miro por... Cuando yo vaya viendo más o menos que voy a ver la mitad del juego... Eh... Ya. Más o menos. Igual son como cuatro mundos. Acabo de empezar el segundo. Y igual cuando me acabe este... Cuando me lo acabe, pues... Pues ya. Y sigo... Puedo seguir mañana perfectamente. Como pasado no madrugo tanto. ¿¡ andánd겨! Quiñitude. ¡Vamos! 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 ¿No se muere? ¡Ah! 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 No llego ¡Ay, Dios mío! Pues, Juan Valga, se ha ido la luz No se ha ido en 20 años la luz en casa Y se ha ido la luz justo en el momento en el que lo estoy haciendo directo, tío ¿Qué te parece? Por aquí viendo la patrulla canina, macho Bien Tienes la patrulla canina a un lado y tienes marsupilami al otro O sea, vas a crecer mucho como adulto hoy Este juego lo ha desarrollado una compañía Creo que son franceses Los de... Creo que son los mismos que han hecho los pitufos, ¿eh? Creo Ya sé que es Meridian las que lo distribuye Y microids Pero la desarrolladora es... ¿Oculus? No, Oculus no ¿Cómo se llama? Lo tiene que poner aquí en la caja Ocelus Ocellus Menos te realiza como padre Y como gamer Ocelus Y microids Francia Son franceses Que de hecho la franquicia de... De... De marsupilami Creo que da más franceses ¿Cuál, eh? Hay que llegar a 30 por lo menos Ah, me he dejado una pluma Para, para, para Es coger lo mejor de los tres juegos, tío De... Del... Del maldito Rayman Y... Y mejorarlo, ¿eh? Mierda Ah Para, para, es Pero tiene la pinta de que se va a complicar esto Bueno, la mecánica es sencilla, ¿eh? No Tanto no me saltes Ahí está, un ticket Me hacía falta un billete Me hacía falta uno Me hacía falta cinco Me faltaba solo uno para conseguir Y no sé que... No sé de qué será A mí me piden 40 plumas Y solo tengo 18 Claro, son a 5 A 5 cada pantalla Bueno, está bien Bueno, es que fíjate Artísticamente el juego Es la hostia, ¿eh? Artísticamente el juego Es brutal Y gráficamente tampoco te creas tú que... Que funciona tan mal, ¿eh? Luego también Ah, mira Tiene como en... Vale, vale Como los Donkey Kongs Es que... Esto es un jugazo Esto, esto, esto Esto, vamos Esto pilla Píllatelo, ¿eh? Por favor Esto, esto, vamos Mierda Ya no lo puedo conseguir No A ver si luego... O sea, luego no creo, pero... Si no me paso hoy el juego Y me lo termino pasando mañana por la noche Voy a ver si puedo utilizar los cascos Quiero escuchar mejor esta banda ahora ¡No! ¿Dónde está la muerte? Aquí pues voy O sea Ahora sí No, 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 no Voy a pasar Porque si no Voy a morir en el mismo sitio Y no quiero Hay abajo aquí algo Para el nivel secreto Vamos a ver Tampoco voy a hacer muchos, ¿eh? Quiero ver un poco A ver si... Eso es A ver si había alguna variación Pero tampoco voy a hacérmelos todos Pero... Aunque podría, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! Qué mal he quedado ¡Ah! ¿Puedo repetirlo? No se me... Vale, vale, vale Vale Venga, un segundo intento Y ahora tengo más... Más peligro aquí En el mismo sitio Nada, paso Paso, paso Raúl León, ¿qué tal? ¿Qué no sabes dónde te suena? Madre mía Esto es un juegazo, macho Es un juegazo Al final le he pillado la versión de... De Play 4 Lo jugamos en la 5 Esto, esto es... Esto es... Tropical Freeze O sea, esto... Esto es Tropical Freeze Y bien hecho Porque puedes decir No, bueno Se han copiado la fórmula De las plataformas Es que lo hacen bien Lo han hecho muy bien Es un muy buen juego De plataformas, tío Es muy bueno Esto es un juegazo, eh Y no estoy haciendo para sacarme el 100% Porque para sacarte el 100% Tienes que desbloquear el modo Contra-Log Que se desbloquea cuando te pasas la pantalla por primera vez Entonces, como hay que hacer una segunda vuelta Una tercera incluso Pues ahora la primera vuelta Pues... La hago un poco así Porque no quiero la cosa Pero sacarte el platino de esto Es una maravilla, tío Es lo mismo que pasó con Impossible Learn No Es lo mismo, tío Esto es un juego No sé si te lo has pillado Pero esto, 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 vamos Esto es una delicia Va súper fino Gráficamente O sea, artísticamente es la leche Tiene unos escenarios preciosos La banda sonora pinta espectacular Bueno, bueno Y yo en cuanto En cuanto vi la primera foto de esto Digo, va a ser un plataformas La gente que estaba haciendo los Los estrellas y obelis Esto, esto no puede salir mal Ahora, la versión de Switch Debe ir justa, eh Debe ir justa como Como va el de los pitufos Eso barriles en forma de tucane Esto es un asque ¡Uep! ¡Papam! Eso es un asque Te ha pasado que las cuatro Saludo a mis peques Que andan preguntando ¿Quién eres? ¡Ay! Pobrecitos ¿Y seguro que quieres Que sepan quién soy? Soy el amigo de papá y mamá No sé cómo se dice Papá y mamá en galego Pero Eu somos amigos Eu somos amigos Soy otro señor que juega Otro señor que juega A juegos A juegos bonitos Y cucos como estos Hola ¿Cómo se dice hola en galego? Eu Eu carallo Es lo único que sé decir En galego Y parcereros El 100% de esto Es retante No te voy a decir que es difícil Depende de cómo se tienen Los plataformas Yo creo que tú no tienes Ningún problema Raúl en esto Si te ha sacado Algún Donkey Kong Bueno es que Donkey Kong Es que es muy Es más complicado que esto Yo creo que esto no es No llega a ser tan exigente Como Donkey Kong Y tampoco creo que lo vaya A ser incluso tan largo Pero bueno El Yuka en Switch va bien Sí yo lo jugué En Switch Pero Una vez tienes Una Play Una Xbox No te va a decir Y sí Va bien No es una mala versión Pero No es la mejor Que hay tampoco Pero fíjate que Se me hace raro Jugar a un juego de estos Con el mando de la Play O sea Siempre lo he jugado Con Con la Switch Pro O con En consolas de Nintendo Pero En esto es raro Hace años Que no he jugado Un juego Con el mando de Play O sea Los controles son Te hacen enseguida Pero Pues igual Desde la Play 1 Bueno Miento Los sacan Daxter También En Play 8 Un juego de la Play Un juego de la Play Está a punto de morir por unas malditas plumas. Esto es un juegarral. Oh, cinemática, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué guapo! A ver. Se va a reír el guapo ahí. Ah, vale, sí. Me he pasado tropical freeze. Solo eso. Solo eso, hombre. Te has pasado una de las mejores plataformas 2D de la historia, ¿eh? De la historia. Te convalido un poco. Madre mía, los Ray-Ban. Esto es como un poco crasbántico. Es que es como un Frankenstein de los mejores juegos de plataformas 2D de la historia y lo hace bien. Es que es lo que me sorprende. Lo hace bien, porque el de los P2F es bueno. Es incluso una fórmula muy... Muy... Muy trillada. Y bueno... A poco que mejore... Que mejore o que haga bien el tema artístico, gráfico... Eh... Sonoro... Tampoco va a innovar nada. Este juego tampoco creo que no ve nada, ¿eh? Pero es más fácil que agarra en plataformas 3D que en esto. O sea, ni un Super Lucky's Tale. Pasa que ese... Mierda. Uh... Es... Es más sencillote. O sea, yo no recomendaría este juego a... Como... Como... Juegos para iniciarse en las plataformas en 2D. No. Ese papel lo tiene Super Mario y... Y poco más. Son juegos... De la calidad retantes. Y yo creo que iré por... Mierda. Igual voy a ir por la mitad de la cuerda, ¿eh? Si supuestamente dura como eso. Como unos 4 o 5 horas. Mierda. Lo único malo o no tan bueno... Hostia. Es que... A nivel narrativo tampoco tiene... Es un poco también como Tropical. Es el típico juego que... No, vienen a invadir nuestra isla. Eh... Hay que... Hay que echarle. Mil echas. Y punto. No tiene... No tiene mucho más. Vamos. Aquí hemos venido a... A pegar saltos. A ver. Muero. Uf. Tengo un toque solo, ¿eh? Muero, muero, muero. Me quedo Mortimer. El KC. El juego de la coneja. Es también en 2D, ¿no? Pero es rollo pixel. Pixel Art. ¿Me suena? Igual me estoy columpiando, ¿eh? No lo sé. Creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. Veo también alguna cosa de Rayman en este. Sin Frank este de varios... Lo que veo. Eh... Rayman. La última tanda de Rayman. De Rayman Origins. Rayman Legends. Crash Bandicoot. Y Donkey Kong. Donkey Kong Country. Es que... Pero clarísimamente. No sé. A mí me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando más que el de los pitufos, que ya sabía yo que iba a pasar esto. Cuidado. Cuidado. Estos son como que eran los barriles. Llegará un punto en el juego en el que esos tucanes tengan alrededor unas abejas. Que no serán abejas, serán loros. Pero será algo. Luego miro igual... Cuando me pasa en el juego, miro a ver qué hay que hacer para sacar el platino. Aparte de... Aparte de eso. De conseguir... El modo contra el log y los coleccionables. Tienes que conseguir todo esto. Tienes que conseguir todo esto. Es bastante, ¿eh? Se debería venir. No, 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 no. Es que me están dando muchas ganas de jugar alón. ¡Oh, tío! Corran, corran. Encima no he checkpoints, ¿eh? Que le den a la suba. ¡No! ¿Cómo reviento eso? No puedo reventarlo. Tiene que reventarlo él. No, 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 no puedo. Tía. Ahí también es que voy... Es que también lo voy buscando, tío. Va súper rápido. Esto no es leche, ¿eh? Si no te lo compras, tío... O sea, si no lo compras... A la que lo pongan en el game pass. Vale. Venga, con tranqlip. La escuela de Banjo-Kazoo y macho. Es que... Y tampoco están saliendo. Igual es una impresión mía. Tampoco están saliendo tantos juegos así, ¿no? De en 3D. A Hating Time me suena. También reciente. El de los pitufos. Pero, claro, son juegos igual... No sé. Banjo-Kazooie engaña. Porque Banjo-Kazooie dice... Vale, es un juego también para críos. En la época... Es que en la época no jugaban críos, tío. Eran... Jugaban hombres pequeños. Los críos son los que jugaban ahora. A los videojuegos. En nuestra época, a los 90... Jugábamos ya... Y éramos ya gente mayor. Tú le pones un Banjo-Kazooie a un chaval de ahora... Y no se lo pasa. No se lo pasa por complicado. O sea, ahí se expusta enseguida. Ya te lo llevo yo. Eso ya te lo llevo yo. Ya. ¿Esto lo he visto antes? No, no. No es una. Amigo. Denme piñas. Uy, para no saber eso. Vale. Aquí vamos a empezar otra vez. Fíjate que no hay punto de control antes de lo de la bola, ¿eh? O sea... Eh... Claro, claro. Aquí no hay nada de eso, claro. Y te... Te buscas la vida. Hombre, ¿qué tal, tío? La suicidación en directo, ¿te imaginas? Este juego, por lo que sea, no es retrocompatible con PlayStation 5. Tienes que esperar. A ver, tengo la flip 4, pero... Hostia. No me toque el nariz. Vale. Eh... Vamos a volver a morir, porque... No sé cómo... No sé cómo hacer para... No puedo romperlo. No sé cómo romperlo, ¿eh? No sé cómo romperlo y quedarme aquí... Ah, vale. Buscarle tres patas al gato, ¿eh? Espérate que aquí... Me señalan... Me comentan que hay algo por aquí. ¿Qué es esto? No lo vayáis a morir, ¿eh? Vale. Lo cojo, ya que estoy aquí, lo cojo. Ahí está, ahí está. Este surza. No llego a 30 ni para ras. Cuando lo rebajen en la ISOP. Pues sí, físico. En físico lo vas a tener también bastante esto. Este juego va a estar por 20 pagos... Nada. Y te viene con unas pegatinas. Te viene con unas pegatinas. Y el colgador este para la puerta. ¿Qué? ¿Qué? Mira, murciélagos, escarabajos, sapos... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Vale. Los últimos niveles de esto... Van a ser horripilantes, no lo siguiente. ¡No! ¡No! Ahí está. Mira, el último, el último. ¿El último? ¿Cuántos quedan? Este no lo he conseguido, ¿eh? Pero, tío... Bueno, tomamos 50 segundos todavía. Estúpidas trompetas mexicanas. ¡Ay, vaya hasta la verga, esos pinches mariachis! ¡Hombre, ya! Y todo para conseguir un estúpido billete. Yo no quiero billetes. Quiero niveles exigentes. Ah, vale. Es que tenemos que pasar por aquí igualmente. Vale. Y los billetes los gastamos aquí, que es... Paseo de la Fortuna a la Selva, que será otro nivel. Luego gastamos. En alguno. Tampoco voy a tener muchos. El Sonic de la Sega. Hostia, tío. Es un comentario súper viejuner ese, ¿eh? El Sonic de la Sega. El Mario de los Nintendo también. Hostia. Estás como súper grillado, ¿eh, Mino? Han hecho buen uso de los imanes, mis nenes. ¿De qué imanes? No te sufres, Anthony. ¿Eres latino, Mino? ¿Eres de Ecuador? ¿Qué es esto? Hostia. La muerte más rápida del mundo. Es un... Oh, oh, oh. Nos vamos a relajar, hombre. Nivel acuático. Qué guapo. Bueno, acuático. Voy a subir un poco el volumen, ¿eh? Si se acopla el volumen, me decís. Qué guapo. Es como un spa, ¿no? Venga, tío. Ven. No. Ah, yo también los tengo, tío. Me dicen que parezco dominicano o colombiano. Sí. Sí. No sé. Depende con la gente con la que te coges. Si estás en un grupo de Latin Kings de Logroño, pues sí. Saco el loro. La banda sonora sí que me... Sí que es lo que más me recuerda a lo mejor a Rayman Legends, ¿eh? Bueno, a Rayman Origins. Al Rayman Legends yo creo que lo que más coge también es la banda sonora. Es hasta la música. Sí, como no sé cuándo va... Bueno, pero checkpoints no hay, ¿eh? No, no cojo ni pa' Dios. O sea, no hay puntos de guardada. O sea, hay uno o dos en todo el nivel. Es que estoy flipando. O sea, la calidad que tiene el videojuego... Y es un videojuego que ha salido de la nada. De marsupilami. Pero, o sea, que el tema que sea de marsupilami creo que es lo que menos importa. O sea, si hacen esto, pero con los Rugrats... Me lo estoy gozando igualmente. Cómo molaría, ¿eh? Un Battle Royale de los Rugrats. Bueno, realmente de marsupilami ya había un juego, creo que en... En... En Master System, me suena. O en Play 1. Creo que era... Hostia. En Master System creo que era. Y era también rollo plataformas. Más sencillote, pero esto... Esta gente... O sea, que hagan lo que les dé la gana. O sea... Cogen la licencia más random que haya. La más barata que haya. Y esta gente tiene un talento bestial, ¿eh? Esta gente tiene un talento bestial. ¿Dónde vas tú? Pero es que es lo que digo. O sea, aparte del de... El de los Pitufos. Que es el que yo también les he quitado la pista. Pero también están haciendo el de Asterix y Obelix. Y... No sé qué más. Megadrive. Ojalá... No sé, no sé. Luego busco. A ver quién es la licencia de la pajadería de Transilvania. Y que hagan un juego de eso, tío. Como si hacen un juego de cartas. Que eso me da igual. Cuidado. ¡No! Anda la verga. Pinche trabajo. Métanselo por el culo. Nos vemos mañana. O sea, es... Ya joder volver a empezar, ¿eh? ¿Qué? Y soy un pro, soy un pro. No... No lo vamos a discutir mucho. No. 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 El Smash Bros. Este de Nickelodeon. Pero no lo están haciendo estos. Pero... Pero es... Pero sí. Es el típico juego de licencia. Está Danny Phantom. A mí esa serie me flipaba mucho. No sé si están también los padrinos mágicos. Es como un... Es como un juego de Smash Bros. Pero de Nickelodeon. Sale Bob Esponja. Los Thumbberries. Es que... Es que te ríes, pero... Y luego sale un buen juego. Y se trata un poco de eso, ¿no? De coger un poco la nostalgia de aquellos años. Y hacer algo con ello, pero... Es que antiguamente, yo creo que los juegos de licencia, pues... Vosotros os acordáis de la época de... De... De juegos salían de... De Harry Potter, por ejemplo. Y tenías Harry Potter y el Cray de Fuego. En Game Boy Advance. En Play 2. En GameCube. En Xbox. En Xbox 360. En... En... Yo qué sé. En Nintendo DS. Y salían en todas. En las revistas de Nintendo Acción, que es la que yo compraba. Que salían en la parte final. En la contraportada. El juego que fuera. Y abajo. Incluso en la televisión. Todas las consolas que salían. Y estaba toda la página llena. Pero es que... Game Boy Advance. Play 2. O sea, una cosa de locos. Y eran juegos que... Que bueno, pues... Aprovechaban el éxito de la película y ya está. O sea, no. Hostia. Este... Este bota. Este bota. Es... La tortuga... Democrática. La tortuga que bota. Pasta. Cuidado. Cuidado, joven. Me la como. Que está... Estaba... Estaba recantado. Y nada. No te da tiempo a pensar, tío. Cuidado, homer. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo aquí, ¿no? Ahí está. Esto es la leche, tío. Ve, 23. Lo que tú quieras. Venga. Ah, que el Brawlite este de Nickelodeon no trae los Rugrats. Me suena que sí. Es que me suena que sí, ¿eh? Alguna imagen creo que he visto. Igual era fake. Yo creo que sí. El Popeye de escenarios vacíos. Hostia, el Popeye. Lo comentamos el otro día. Y dije... No sé si se está haciendo un juego de Popeye o no. Y creo que es un truñaco, ¿eh? Es un truñaco. El de Popeye. El Atlantis de Play 1. Ya, tío. Ese no lo he jugado. Y el Emperador y sus locuras. Ese creo que sí lo jugué. Pero en plan, rollo... Acabo de bajarme un emulador de Play 1. ¿Cuál es el primero que me bajo? El Emperador y sus locuras. El único que no me da fallo. Y lo jugas un rato y ya está. Pues la inteligencia de Disney es increíble. Desde Aladín hasta Tarzán y Hércules de Play 1. Bueno, el de Tarzán y Hércules eran... ¡Buah! Yo me inicié en el mundo de los videojuegos con el Hércules, tío. De Play 1. Es mi juego favorito junto a Wind Waker. El Hércules. O sea, que tengo un cariño ese juego bestial. Pero bestial. Bestial, bestial. Y eran juegos buenos. Había otro también bueno. O yo tengo un recuerdo bueno que es diferente. O sea, Tarzán y Hércules son juegos buenos indudablemente. Pero luego es para que tendemos a recordar juegos. Este juego es un juegazo, pero luego lo rejuegas y dices... Pero yo recuerdo el de... 102 dálmatas. O 101 dálmatas. Uno de esos de 101 dálmatas. De Play 1. Que eran como diferentes niveles. Y tenías que ir contra... Contra Cruella de Bill. Y estaba chulo. El de Toy Story. Toy Story era un juegazo también, tío. Había uno que era en 2D, pero luego otro... Creo que había dos o tres juegos. ¿A ti no te da rabia lo que ha hecho Disney con la Collector Edition esta rara de... De Disney? Sacaron el año pasado, hace dos años. Una colección... Una colección... De dos juegos de Disney. El de Aladdin y... Y el Rey León. Aladdin y el Rey León. Solo meten esos dos. Lo llaman con dos cojones. Pues Collector Edition, especial... No sé qué rollos. Y este año han sacado el mismo juego... Pero con el del libro de la selva. Y yo diciendo... Pero si la gente se ha comprado, hace nada este con dos. Disney, macho. Hace una colección como Dios manda de juegos de Disney. ¿Qué onda que no tienes? 101 dálmatas. Tarzán. Hércules. Yo qué sé. La Sirenita. Es que me llegó al Peter Pan. No entenderé a Disney en el sector del videojuego nunca, tío. Nunca. Vale. Voy a darle aquí... Ahí está. Y me da rabia, ¿eh? Porque... Disney podría hacer millones de cosas con sus franquicias. Disney junto a Nintendo tiene las mejores franquicias de la industria. Del entretenimiento, ¿eh? Disney y si les toco, muero, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta. Efectivamente. Y de hecho... Epic Mickey. No sé si habéis jugado a Epic Mickey. Tremendo, Epic Mickey. La serie de Pokémon, Majo. La serie de Pokémon empieza el... Supongo que le daremos el viernes. Espero que entre hoy y mañana me pase este juego. Y el viernes... A partir del viernes le daremos al... Al Pokémon. Ese llevará un par de días más. Porque ese es... Es larguillo. Y me lo conozco al dedillo. O sea, yo creo que en tres directos... Me lo cepillo. Mierda. No, tío. Pokémon diamante. Madre mía. Tengo que leer los... Los análisis, ¿eh? Que te han salido ahora. O te lo están saliendo. Y no lo ponen muy bien, ¿eh? No lo ponen demasiado bien. Frena, echa el freno. Echa el freno. La música es bestial, ¿eh? ¡No! La única dirección a la que no tiene que hacerlo. Brutalísimo. Me tendría que haber matado eso, ¿eh? Una vez le he coges el callo... Súper satisfactorio, tío. Ahora. Uf. Uf. Vale, no lo he cogido. Oh, sí, sí lo he cogido. Ahí está. Va, me he saltado una. Pero es que solo consigo el 100% de la primera pantalla, ¿eh? Quiero saltarte encima. Va. Sí. Uf. Difícil decisión. Ah, vale. Vale, no lo había pillado. Vale, vale. Voy a coger la pluma. Hostia, 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 hostia. Hostia. Esto es una maravilla, tío. Vale. 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 Lo que molaba era cómo metía las cinemáticas de la peli en los juegos. Ya, tío. Que encima se veían como en calidad VHS. Eso está guapísimo. Esa generación es la que más me ha marcado. Palito en el Pokémon de mi vida con Giratina. Palito es el Pokémon de mi vida con Giratina. ¿Quién es Palito? Sudogudo. El Pokémon Palito. Sudogudo de toda la vida. Pero es una regadera encima y se va lo loco. Ah, Platino. Hostia, ¿eh? Pues, o sea, es... La generación que más te ha marcado, ¿eh? Pues es curioso porque normalmente la gente de nuestra edad, bueno, de nuestra cinta, y tú eres poco mayor que yo, ¿eh? Siempre decimos, ¿no? Las tres primeras generaciones, yo creo que son las más estos. O sea, a ti, no sé. Es raro, ¿eh? Siéntete especial. O sea, a ti, no sé. Esa guitarrita. Dios mío, eso es... Pero esto... Esto es la última obra de Paco Lodulcía. Obra póstuma. Pinches perros. Yo soy del 92, pero en los anteriores no los tuve. Los jugaba en casa de mi primo. En la época conmigo fue el diamante. Entonces solo nos llevamos un año. Yo soy del 93. Claro, al final... No es tanto por un tema de edad. Es un tanto por el momento en el que tú jugas al... Al juego, si es tu primer juego que te permitas tú solo. De comprarlo. Si lo has jugado con gente o lo has jugado solo, influye muchísimo. Influye muchísimo. Y no has sacado como Pokémon, pues... Yo creo que más todavía. Eso pasa con la mayoría de juegos, ¿eh? O sea, todos los juegos acaban influyendo. Más que por el videojuego en sí. Por cómo has jugado al videojuego. Mierda. Hay juegos de mierda. Literalmente de mierda. O sea, mal desarrollados. Que son los juegos favoritos de mucha gente. Venga, la concentración, ¿eh? Modo Ultra Instinto. ¿Está boom? ¿Me han dado un logro? ¿Por qué me han dado un logro? Ahí está. Así llego con nuestros toques. ¿Y cómo quieres que haga eso sin que me den? Ahí está. ¡Oh, una rupia! ¡Oh! ¡Tremendo homenaje! ¿Crees que puedes detener a Smith? Vale, pues segundo nivel completado. Creo que vamos ya... Igual vamos ya a la mitad del juego, ¿eh? A lo tonto. ¿Cuánto vamos ahora? Una hora y pico. Bueno, los 40 minutos antes de que se fuera la luz. Porque se ha ido la luz antes. Y me ha reventado el directo. Pero bueno. Vamos a ir. 3% de batería, Dios mío. Puede ser. Yo soy más polla vieja que vosotros. Viví más de las dos primeras generaciones, pero por mi hermano pequeño. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Vale, o sea, durante todo el juego va a ser todo temática rollo azteca. O sea, está ambientado en... O sea, está ambientado en... ¡Oh! Nivel de oscuridad. Mirad. Sapos fatuos. O sea, que no les puedo hacer nada. Ah, no les puedo hacer nada. Aquí pongo cuidado, porque si no veo nada y voy rodando, me van a... Me van a cepillar. ¿Qué haces? Voy por aquí, pero... A ver. No, eso es solo para coger... Joder. Encima no lo cojo. Anda, que le dé. No, eso puede ir rápido, así. Me está debatiendo el guacamole por la ambientación. Sí, es eso, ¿no? Es rollo México, rollo azteca... Sí. Además, el jefe del... O sea, el malo del juego es eso. Es como un... Una momia de esos aztecas. No sé, no voy a hablar mucho del tema, porque no quiero meter la pata. Porque vais a decir... Este tío no tiene ni idea de historia geográfica. O sea, evidentemente. Ni de jugaría que esto es. Uf. Ah. Una libélula. Dragonfly. No me dan nada. En un buen juego de plataformas en 2D, cuando aparecen este tipo de cosas, de un bicho que te suelta monedas, cuando consigues todas, te dan una vida, por lo menos. No me dan nada. Está mal desarrollado, tío. Este juego está mal hecho. Mierda. Ah, vale, mira. O sea, dándole golpe con esto, puedo iluminar un poquito, un poquito solo, lo que es la... A ver. Este nivel es morado, ¿eh? Pero no cambien. Yo creo que estos... No, estos niveles son solo... Hostia. Hostia. Ah. Mierda. Nah. No, que no quiero... Ahí está. Maquinote. En Sovel Knight, claro. Es que... En Sovel Knight, ya de por sí, es complicado, ¿eh? Yo recuerdo que era un juego complicado, ¿eh? El Sovel Knight. Quiero... Quiero... Iba a decir rejugarlo, pero quiero jugarlo bien con la versión esa que sacaron... Que creo que está para Switch, que es como la versión definitiva. Con todos los DLCs y mazo movidos que me dieron. Bueno, que tiene pinta de ser un juego totalmente nuevo, ¿eh? Hasta cuando salió. Sovel Knight, madre mía. No. No corras. Estos simplemente nos dan... Es solo para coger vida. Son como manzanas gordas en el... En el Crash. Nada. Que luego el Crash 4, el Crash Anticoot 4, todavía no lo he jugado. Cosa que es un delito. Y creo que además... Creo que tiene parche para... Parche en Play 5, ¿eh? Es lo bueno que tiene esperar también un poco. Que te da al final... Te aprovechas un poco de... De eso. Ya que tienes Play 5... Yo qué sé. Aprovechas los parches que van saliendo. Mira. Cosa que me tocó las narices en Judgement. Porque el primer Judgement lo pillé para Play 4. Lo pillé para Play 4. No sé si me costó como... 13 euros, 14 euros. En Amazon. Y de hecho, miren. De hecho, estaba con... Estaba con Dan y Kubo. Esta gente estaba en Sky. Estábamos jugando a Sea of Thieves. Y... Estábamos hablando de esto. Y digo, pues justo. Estábamos hablando de Judgement. Y digo, hostia. Pues lo acaban de poner ahora. Lo acaban de rebajar en... En Amazon. Y dices, bueno, me lo compro. Y al día siguiente... Sí, al día siguiente o a los dos días. Anuncian el Judgement Day este raro. Anunciaron la secuela. Y anunciaron una versión... Actualizada a Play 5 del primer Judgement. Pero había que pagar. Y yo, no me fastidies. Y estuve yo jugando en mi Play 5. A mi versión mala del Judgement. Si me hubiera esperado... Unas horas. Posiblemente... Lo hubiera jugado en Play 5. Ya. Está con el parche. Quiero decir. Pero bueno. No... Es el mismo buen juego. No... No cambia mucho. Pero... Aprovechaste que tiene un parche 4K. 4K. Las... Las... Los FPS desbloqueados. Una delicia. Y... Me está molestando un poco esto. 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 ¡No! ¡No! De igual, de igual, de igual. ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! Ahí está Eh, pues ya está 25 Uf, me da hasta la mano Los de Estados Unidos piensan que España está en México Solo tenéis una guapada Yo también tengo ganas de jugarlo bien Depende de la zona que he jugado, con cruceta o con joystick Ah, bueno, en 3DS Pues que la versión de 3DS Yo no la he jugado, pero Uf En 3DS, jugar según qué juegos Es molesto, a mí me parece un poco Forzado Kid Icarus, y es un juegazo, eh Pero lo jugaba súper incómodo, tío Me dolían las manos Eso es jugar a nojar, ¿no? Sí, los de Estados Unidos La secuela de Judgement Pinta muy guapa, eh A nivel de narrativa y a nivel de... Por eso lo han nominado en todos los premios de los Gotti Al Judgement Mejor narrativa Mejor banda sonora Mejor caracterización de personaje Claro Y bien merecido Me ha sorprendido, eh Ver al Judgement ahí en... La verdad es que se lo merece ¿Dónde está? Ah, es que está ahí arriba La verdad es que una gala de los Game Awards este año Bastante prometedora Han nominado bastantes juegos Que se lo merecen Como Cyberpunk Que es un juegazo Pero... No sé Yo no lo he jugado ¿No? ¿Ya lo es? ¿Cómo? Vale, no, no, no No pillo este ni para... Ah, vale, vale Bueno, se me acaba Y el Scarlet México Y tú has visto el... El preview de Fall 2 Por ahí también Tampoco Si es que al final es... Pero al final El tema de las nominaciones Es un tema de prensa Es un tema de... O sea Cuanto más juega la prensa A un videojuego Más lo... 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 Lo nominan O sea Este juego podría haber estado perfectamente En un juego familiar Perfectamente Y los pitufos igual Pero... Hay que meter los juegos de Nintendo En algún lado Entonces... Bueno Y que chua, eh Ojo Ojo No No Y que chua, se va A ver si me lo paso Entonces mira el año Estoy en la fase... Pero que estoy en la fase... No sé si es la fase final ya O no sé Como lo juego con... Con mi pareja Y... Y a casa... Venimos cada... Cada nada No podemos jugar tanto Hay un hueco ahí Aquí hay un hueco, eh Ahí está De Piché Ahí está Y Metroid Gothic Igual No sé Y lo iba a hacer ayer Pero... No funcionaba bien la página De los Dima Wars Y... Iba a hacer vídeo de... Votando Viendo un poco las nominaciones Y... Y votando Pero luego al final ya se me hizo tarde Y dije ya lo hago mañana Bueno, luego pasó todo lo de... Lo del juego este asqueroso En la Switch Media Mark Y dije... Ah... Estoy de mal humor Sí, no Lo del Cyberpunk al final... Fíjate... Lo... Lo... Ahí va Lo bueno Es que si yo quiero el Cyberpunk Lo puedo conseguir por 10 euros en... En game En el carrito de segunda mano Lo vi el otro día Y dije... Madre mía El castañazo del juego Claro Y luego al final La actualización que le metan Entiendo que será gratuita O sea Eso al final Le ha pasado un poco como al... Al No Man's Sky, ¿no? Que el juego se vendió Como precio completo Acabo en las tiendas de segunda... En las cartas de segunda mano Al de nada Valiendo pues 10 euros Mierda Y luego si yo compro ahora el... El No Man's Sky por 5 euros O 10 Y lo actualizo Es un juego nuevo Es un juego... De 60 euros O sea, eso al final pues... Bueno Ese beneficio que sacamos al final Claro Beneficio Beneficio que sacamos Los que no lo compramos Porque luego me acuerdo también En el caso del Starlink El... El Starlink Este de Ubisoft Con el Starfox El juego salió también A precio obsoleto Y a los dos días O a las dos semanas El juego estaba por 10 euros También ya En... No Y yo lo pillé por 10 euros Y yo sé de gente Se lo pilló de salida Y... Y... Mamma mía Y mamma mía Que luego... A mí me gustó, eh Lo que pasa es que... Claro, yo pagué 10 euros Si yo hago a pagar 60 euros Por ese juego No sé qué se pega Hay que tener mucho cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado Con los juegos que se pagan A precio completo Hay que tener cuidado Pero bueno Al final te la juegas Es que te la... Te la tienes que jugar No sé Pero sí, o sea Yo no recuerdo tampoco Ningún juego Que me haya comprado de salida Y luego haber dicho Va, pues... Podría haber esperado Me ha decepcionado un poco No sé No tengo así ninguno, creo Tendré que fijarme, pero... Pero seguro que hay, eh No No Me cañaste ¿Qué? Me tengo ganas de jugar Al Crash Panticoot, eh Al 4 A ver si me los regalan A ver si me los regalan Para navidades Si lo veo barato Me lo compro yo No Hostia Hostia Estoy en peligro Estoy en peligro Nada Hay que pensar Aquí hay que pensar No me apetece pensar Un bikini De la ninja Totakely Un bikini ¿Qué es? Como una barbacoa, ¿no? Una barbacoa ¿Me invito a una Coca-Cola? Una Coca-Cola No, una barbacoa Totakely Yo solo acepto Barbacoas y... Y gisme Como diría Cupos Yo solo acepto El gisme Como moneda de cambio Hostia ¿Qué ha pasado ahí? A ver como subo Para ahí arriba Antes he subido O sea, puedo subir aquí Ah, vale, vale Ah, pero esto es solo Para conseguir esto ¿Cómo hago para avanzar? Aún no puedo Ah, vale, vale, vale Vale, tengo que hacerlo justo Ahí está Vale, así pero bien No, mejor Ahora sí ¿Qué es que no es tan difícil? ¡No! Bikini os besito Ajá, vale, vale Bueno Lo aceptamos también Aceptamos a barco 45 vidas, eh Bueno Pero el blog suele tener Muy buenas políticas En ese sentido Yo compré el Star Nidición Especial Con la nave Por lo que salían Unos 30 euros al cambio Uf Bueno, 30 euros Ni tan mal 30 euros Ni tan mal Pero aún así Hostia Ah, espérate Necesito pensar Ah, vale No empecé a empezar Va Uf Uf No Esos reaparecen Eso está guay Es un bikini Es como portugués 43 vidas Las vamos a perder todas aquí Es lo que hemos venido A perder vidas Vale Esto ya El juego ya empieza A ponerse un poquito Ya Eh Tocar narices ¿No? Ya no puedo ir tan Libre albedrío Vale Vale Recupera venidas Vale Modo ultra instinto Activate Modo ultra instinto Y el charingán También Oye El juego nuevo este de Dragon Ball ¿Qué le pasa? Es como un Battle Royale ¿No? De 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 Goku El nuevo juego de Goku Es como lo que hicieron Con Resident Evil ¿No? El O sea Se supone que hay que matar O sea Viene célula El 3SB A célula Que es el que te tiene Que te tiene que matar A ti Y a tu grupo Y tienes que sobrevivir Es como un Un juego de supervivencia De estrategia ¿No? Una cosa un poco rara Y que se ve Se ve bastante pocho La verdad Las cosas como son Pero Qué raro Si lo que tendrían que hacer Es el Dragon Ball Kakarot No Vale El Dragon Ball Kakarot Pero de la De la parte de De la primera Primera temporada De Dragon Ball Tío Vas a acostar A los peques Pues también Darles duramente Ahí un Un golpecito Así en la sien Y se quedan dormidos Con las gallinas Funciona Pruébalo Hay un golpe seco ¿Eh? Y los conejos También Se quedan dormidos Para siempre Nooo Desafío De las tirolinas Vale Es la fase Previa A la batalla Final ¿No? De A la persecución Del señor Ah Son 26 No tener doble saldo Aquí El Kakarot Llega a estar Bu O esta célula Si el Kakarot Es toda la saga Z Es toda la saga Z Lo que pasa es que va un poco En decremento Va un poquito Decreciendo un poco La intensidad del juego La primera parte Que es la parte De Freezer Está bastante bien construida Y la de célula Y la de Boo Es como que están hechas Con prisa Entonces Yo es lo que he oído No lo he jugado tampoco Pero Va Tío A esperar a subir Prueba Y a mí es que Me gusta mucho O sea Los juegos Que salieron en DS El de Dragon Ball Origins Y este El de Wii Que era la venganza De Piccolo O algo así Se llamaba A mí me gustaron bastante A mí me gustaron bastante Y eran bastante buenos juegos Luego es que La saga Z Es como La primera temporada De Pokémon Es como que Los primen Hasta el máximo O sea Sacan a Charizard Por todos lados Venga va Esta y la última Yo creo que me quedará Un Yo creo que son Cuatro Mundos Un mundo de hielo Se veía Venía Pero si estaban En la plataforma ¿Cómo? No Pensaba que sí Pero no Me apetece Me apetece mucho Jugar Tropical Freeze Tío Así que igual Igual espero a que Se anuncie La cosa De Donkey Kong Tengo por Tengo por pasarme Y quería subir en directo También El juego este Que es fanart O sea que es un fan De los Donkey Kong Que subí video También de eso Es como si fuera Donkey Kong Country 4 Mezclando los Los tres Donkey Kong Country De Super Nintendo Han hecho un juego Como si fuera un Un Mario Maker Un Donkey Kong Maker Que han hecho Con los modelos De los tres juegos De Super Nintendo Pero no En el ordenador No me deja grabar Mientras juego En una pantalla No me deja grabar No sé Que cuando pase No sé En Nintendo Cómo 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 No lo ha borrado todavía Venga va Y hacerme En maratón También El primer Donkey Kong Country Que ya tengo Ya que tengo Subidos los tres El dos y el tres Para tenerlo todo Ordenadito Vale No me ha valido Para nada esto ¿No? Dices FTA Bueno Me está gustando Mucho el juego Me está gustando Me está gustando Bastante No No Pero no te Lleves para otro lado Venga hombre ¿Cómo voy a llegar? La saga Hostia La saga GT Es verdad Tío Dragon Ball GT Que temazos ¿Eh? El temazo de la intro En japonés En castellano En italiano En el tema Que te dé la gana Eso es un temazo Yo lo tenía Ese tema Lo tenía De despertador O sea Lo tenía de despertador Muchos años Y lo tenía En un MP3 Que me regalaron Iba a decir Por la comunión No por la comunión No me regalaron un MP3 Pero al poco De hacer la comunión Igual con 12 años O así Me regalaron Un MP3 La primera canción Y yo creo que La única que tuve Fue la intro De Dragon Ball GT Y luego la temporada Está muy bien También tío Está muy guapa Adiós Y de hecho De Dragon Ball GT Tampoco hay tantos juegos ¿Cuántos juegos hay De Dragon Ball GT? El Legacy of Goku 2 Este de Game Boy Advance No era de GT No No me acuerdo Pero yo creo que de GT O no hay juegos O habrá uno o dos No hay más Algunos random Igual en Play 1 Así que saldría Pero Vaya Vaya Esa la verga No me importa Me lo puedo permitir Eso ya De peleas Tipo 2D No Tipo Pelea Sí Pero yo Genérico Pero juego Dedicado No Yo creo que no O sea Así como lo hay De Z Que los hay a patadas Y de Y de la primera temporada De Dragon Ball Realmente también Porque en la época De DS Y de Y de Wii Sí que salieron Unos cuatro jugos Y bastante buenos El Revenge of Piccolo Este creo que se llamaba Ese estaba bastante Bastante ¿Cómo hago esto? Sin 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 reventarme Contra la Vale No Si ya lo tenía Mera Este es fácil Ah, joder Si aquí teníamos aquí Un punto de control No es fastidio O sea, no me logro ni yo No No llego No llego, ¿eh? Ah, tengo que pasar así Bueno Venga, hombre Eh, está mal diseñado La nieve está mal La nieve en este juego está mal, ¿eh? Ah Me he liado, me he liado Se ha vuelto lo colmando No es mía la culpa, ¿eh? Sí Como pega, claro Pasa que ya Ya mezclamos ya temas de Es que, claro Entonces le quitas dificultad al juego Hasta qué punto es injusto Contra el jugador No tener puntos de control Ya Ya Eh, creo que Me suena A ver Configuración No En En el modo de dificultad El modo fácil Creo que pone Que hay más puntos de control Entonces Yo creo que es una cosa Que lo han Limitado por A propósito, vamos Pero sí Que tiene pocos puntos de control Sí Pero vamos Vamos Está poniendo cada vez más exigente esto Y me gusta Ah, que le den Bueno Si me he pasado Si he podido pasarme Metro y Dredd Que es el juego más difícil De la generación Puedo con esto Vamos, de calle Puedo con esto De calle Metro y Dredd Madre mía El juego más sobrevalorado De la generación Lo dicen Hablan del juego Hablan O sea, hablan de la saga Cuatro youtubers De modo aditurno Y Y se convierte No sé La música La música es bestial Quiero escuchar En la banda Sonora de Por separado Tío Ah En este tipo de nivel Que no haya puntos de control Bueno Es el último nivel De la zona Lo puedo llegar a entender Pero en los niveles normales ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he leo Me he leo Me he leo Me he vuelto loco buscando Tenía que ir Ah Muero Ah no Que tengo más vida Ahí anda Claro Sí, sí Por eso os lo digo O sea que al final Perfecto 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 A ver si me veo Queda sin pitas A la parte final Y yo creo que después de esto O sea Esta es la tercera vez Que nos enfrentamos a él Yo apuesto que son cuatro No creo que sean Que haya una fase extra Si quiere Vale Vale Esto es lo máximo Que habíamos logrado Llegar antes Vale Punto de control Bien Gracias Ah vale Vale Hostia Me tengo que dejar caer ahí Y retomarlo después Buah Ah Ah eso Empieza el reto Empieza el reto Empieza el reto No me importa No me importa No me importa No me importa Abandon Control Por favor No Qué dices Si me habían dado Un corazón La coordinación Vale, es que no me la había Punto de control, ya Dios Vale, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar Me voy a cagar En cuanto y pues ya se ha puesto ya más tensa Aquí me da igual Comerme una Aquí la voy a recuperar Ah Ya se descojoran de mí Se ha reído de mí el tío Venga, 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 venga Yo voy, yo voy Ah Ah, vale, que son Hostia, 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 hostia Ojo, ojo, ojo Ojo Esto ya le empezamos a dar como golpes Ah, mierda Le empezamos a dar como golpes con la Con los cubos Güey, güey, güey Miradla Che, ¿esta es la última fase del juego? No creo Una fase más, ¿no? Ya Muy bien Tengo una fase más, ¿no? voy a morir no voy a dormir voy a morir no puedo dormir, voy a morir ni ahora, tío no vale, da igual es que claro necesitaré dar unos golpes concretos o igual es simplemente una fase de o sea, tengo que darle 30 golpes por ejemplo porque si no, claro, podemos estar aquí hasta mañana ah, mierda, ese por ejemplo no lo he hecho y ese tampoco buah empezamos de cero 28 vidas, eh me veo quedado sin vidas a lo tonto ah, dame, dame ah no bien vale, aquí es donde nos han matado antes y donde seguramente me vuelvan a matar espacio hostia, eh si no me deja dar uff, uff, uff tengo que hacerlo por debajo si, si duerme vidas que me van a desfaltar ah, pero realmente no me no hay ningún tipo de beneficio o sea, no se le cae nada tampoco no me dan no me dan vidas o sea, ya me ha quedado un toque solo y no tengo manera de recuperar vida y nada o sea, aquí tendría que haber otro checkpoint, eh no, no te aceré ni manera de hacerlo por debajo, ahora, eh ahí y no puedo dar un salto más eh más potente bueno, no sé, no sé mira yo cual sí que es la última fase pero está como súper épico esto es nuevo a no ser que haya vais y agilero ahí pierdo la timing es que tiene pinta de última gente vamos de batalla final esto bien 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 lo tengo ahí está ahí está no 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 y esperaba como agua de mayo un checkpoint ahí pero creo que creo que sé cómo puedo hacerlo sólo hay una manera de hacerlo hacerlo me tengo que dejar caer un poquito por detrás para que pueda avanzar las las cosas malas estas los rodillos esto no es ahí ahí no es el castigo final de la momia esta hostia no es que además tampoco me parece una cosa como súper complicada o sea se puede hacer fácil pasa que bueno ya requiere ya un poquito más de habilidad de eso de timing de bueno de paciencia que es lo que lo que yo lo que yo no tengo es a gustarme mucho los juegos de plataformas no tengo paciencia si a ver tengo tengo un toque ya es que es que necesito llegar aquí por lo menos con con todo es que no no ya la auriculilla ahí está esto es lo que he hecho antes hostia realmente el el difícil ahí me toca comer un golpe sí o sí tengo que llegar con todos los corazones ahí mierda me deja uno espero que no influya mucho si claro si no le doy ningún golpe de estos y llegamos a la fase final también también le mato yo creo que estos golpes le estarán haciendo algo igual no sé digo se reinicia la zona pero vale vamos con todos los corazones esta puede ser la buena venga va venga va no no ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? un checkpoint déjame reventarte ah vale claro las rupias estas son las que tenía en la esta pues eran tres ¿crees que puedes detenerme? bueno estáis viendo los logos tío oye yo creo que ya está eh me lo he pasado ya que guay mira esto es el final del juego hostia te deja te deja con ganas de más yo pago por un DLC de este juego ya está ya me lo he pasado hostia tío tanta espera para esto que cortito que cortito que me ha llevado cuatro horas tres horas y media hostia tío que pena va yo digo va en un par de directos me lo haré que corto tío que corto toma o sea es el típico juego corto pero no no puedo decir que es una mierda de juego o sea el único punto negativo que le voy a sacar al juego va a ser que esté demasiado corto en serio hostia tío que pena gracias especiales a Polonia y a Mengano André Frankin André Frankin que es el creo que es el creador de lo que es la la licencia directores de arte artistas esta gente son unos genios deja con ganas de más y además es un 100% que es bastante accesible a la gente que le gusta sacarse los platinos y es muy está muy bien está muy 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 bien fíjate que en el de los pitufos el tema de completar al 100% es una cosa como más más ambiciosa hay mucho más contenido incluso puede ser repetitivo y que no tiene no tiene demasiado demasiado reto pero en este juego sí sácate el 100% de este juego o sea las primeras fases bien pero estas últimas como tengas que hacer es complicado es retante o sea pero vamos que ningún tipo de de esto hostia tío pues Raúl a mí me ha gustado a mí me ha gustado sencillito juego que está por 30 35 euros que va a estar dentro de nada más subilámide 21 microids gracias por jugar nada hombre a ti ahora sacarle 100% pues es que es que es un juego que te deja con ganas de jugar más tú fíjate es que claro aquí no se está viendo pero claro aquí tengo los fíjate 39 de 89 o sea que tampoco son tantos boletos de lotería de estos claro hay más niveles por hacer hay más niveles por hacer lo que pasa ya no se ha hecho todos porque he ido bastante a saco pero podemos ir a a ver progreso mundo 1 mundo 2 mira son solo 3 mundos claro mira aquí te lo resume bastante bien te lo resume mundo 1 mundo 2 y mundo 3 y todo lo que hemos conseguido de cada uno de ellos entonces yo voy al mundo 1 y te dice por cada pantalla el 39% no puedo teletransportarme a la zona mira aquí en opciones el tema de la dificultad eres inmune al daño de los enemigos y de las trampas o sea eres inmune o sea hombre me puedo sacar el platino con el modo fácil ¿no? y me lo saco en un en otra media hora me lo saco hostia vale hay alguna manera de ver en el menú de play esto es los trofeos que tiene el juego estos son los que he conseguido pero si yo quiero verlos ir al centro de juego hay algún botón mágico que me dice donde donde esto bueno ya lo vemos a partir de aquí ya voy a cortar ya el vídeo para lo que es el vídeo de youtube y ya está así que nada pues esto ha sido la serie de Masu Bilabi tantos meses esperando para 3 horas de juego me siento hasta un poco engañado pero en el buen sentido porque la verdad que es un juego bastante bastante chulo a mi me ha gustado bastante le dedicaré unas palabras seguramente para mañana le haré un vídeo dedicado a esto ya rejugaré alguna pantalla más y y escucharé la banda sonora con detenimiento y a ver me ha gustado bastante me ha gustado bastante así que eso un poquito corto y ya está o sea no tiene mucho más de de pegas el tema de los puntos de control pero bueno para un jugador habilidoso como somos nosotros pues realmente es una cosa que que nos meamos en ello así que nada gente lo he dicho un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo y ahora 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 la magia de Twitch es hacer así y ya está